Bueno, la transformación del ejército ha venido realizándose mediante el comando de transformación del ejército del futuro desde el año 2011 donde el cuerpo de suboficiales del ejército pues ha tenido un gran papel en esta transformación los suboficiales son la columna vertebral de nuestro glorioso ejército nacional y por eso en este proceso pues tienen que ver mucho nuestros suboficiales en cuanto a su formación, quienes son los que ejercen ese liderazgo táctico y que están de la mano del soldado entrenando, capacitando a nuestros soldados para que cada día nuestros soldados sean mejor pues han tenido que ver mucho en este proceso de transformación tenemos un cuerpo de suboficiales más sólido y más fortalecido en apoyo a todas las unidades del ejército nacional y en apoyo a todos nuestros soldados para que cada día este proceso de transformación pues fortalezca esas capacidades distintivas que tiene nuestro ejército nacional entonces mi función es replicar toda esa política institucional que emite nuestro comandante del ejército llevarla hasta el último soldado del ejército llevarla, visitar todas las unidades del ejército nacional y replicar ese mensaje institucional esa visión 2021 de nuestro comandante del ejército la cual tiene que ver con el fortalecimiento de la vocación militar que cada día nuestros hombres y mujeres sean más contundentes amen lo que hacen se sientan orgullosos de portar este glorioso uniforme y de hacer parte de la mejor institución que tiene el ejército el papel de estas nuevas generaciones de estos jóvenes y mujeres que hacen parte de nuestro glorioso ejército nacional pues es muy importante porque son ellos los que lideran en el nivel táctico a nuestros soldados y tenemos un papel muy importante que están cumpliendo nuestras mujeres a raíz de este proceso de transformación pues también han cogido mucha fuerza ese apoyo de nuestras mujeres es así que contamos ya con mujeres de arma a partir del año 2017 ya tenemos suboficiales que pertenecen a las armas de combate del ejército y que se están desempeñando en las unidades también mostrando esas capacidades iguales a cualquier soldado del ejército nacional contamos con el apoyo de sargentos mayores femeninas sargentos mayores de comando que se encuentran en distintas unidades apoyando esa gestión del mando con todas las capacidades y con todas las virtudes y con todas las fortalezas que puede tener cualquier soldado del ejército nacional Ejército Nacional Patria Honor Lealtad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!